Los dirigidos por Eusepio Di Francesco quedaron a un punto de Milan, que hasta ahora cierra la clasificación. A Roma derrotó por 3-2 a Frosinone en la agonía, y en condición de visitante, manteniéndose en la lucha por ingresar a puestos de UEFA Champions League, quedando a tan solo un punto de AC Milan, que es el último clasificado hasta el momento en Italia. No cabe duda que la victoria de los rossoneros este viernes frente a Empoli le puso presión a los capitalinos, la cual aumentó en los cinco minutos de partido, con el tanto de Camilociano para los locales. No obstante, a medida que avanzó el primer tiempo, la visita reaccionó y gracias a consecutivos tantos de Edindesco, 30 y Lorenzo Pellegrini, 31, tomó la ventaja el trámite se le complicó a la, lo va, en él. Segundo tiempo, cuando en los 80, Andrea Piamonte puso el 2-2 para los dueños de casa y dejó en jaque a la escuadra de Eusebio Di Francesco, que con ese resultado se alejaba a tres puntos del Milan. Pero los partidos se juegan hasta el pitazo final, algo que comprendió el bosnio de Esco, quien en el epílogo concretó su, doblete, y le dio una importante victoria a la escudra forastera, 93. Ahora, Roma deberá jugar el clásico capitalino el próximo sábado frente a Lazio, antes del duelo de revancha de los octavos de final de la Champions contra Porto, llave en la cual tiene ventaja por ganar 2-1 como local en la edad. Temos